El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo tomado de Deuteronomio 32 El Señor da la muerte y la vida El Señor da la muerte y la vida El Señor pensó, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres pero no porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario El Señor da la muerte y la vida Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que había hecho porque es una nación que ha perdido el juicio El Señor da la muerte y la vida ¿Cómo puede uno perseguir mil y dos poner en fuga a diez mil? ¿No es porque su Dios los ha vencido porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos El Señor da la muerte y la vida